Fíjense que estamos hoy en la comunidad de San Francisco, aquí muy cerquita del centro de la ciudad de Río Verde, en donde hemos visto, ya lo verá también usted en las imágenes, a mujeres que por primera vez reciben el programa Tómatelo a Pecho, quienes entre caras de incredulidad, de risa, de pena, pero sobre todo de mucho interés, han recibido este programa que trae el DIF municipal de Río Verde. Continúo sorprendida y mire usted si no es para menos. Resulta que la presidenta del DIF municipal de Río Verde, doña Fabiola Guerrero Aguilar, o de García, como usted le quiera decir, se dio a la tarea desde el principio, y se lo he comentado, de llevar todos los servicios a las comunidades. Lo venimos a palpar, porque sabemos que ya llevan toda la semana cerca de 500 mujeres que han explorado, y doña Fabiola, pues gracias por permitirnos estar esta mañana aquí. ¿Cuánta gente llevan? En primer lugar, ¿era la respuesta que esperabas de este programa? Mira, yo creo que hemos rebasado un poquito las expectativas. Yo te puedo decir que estoy muy contenta y al mismo tiempo agradecida, porque toda la ciudadanía ha respondido de una manera increíble, desde los doctores que me llaman para regalarme estudios, empresarios que me regalan producto, yo creo que toda la sociedad le ha llegado, y yo creo que era lo que hacía falta, que la sociedad tenga confianza en las autoridades, para poder lograr grandes cosas en beneficio de los ciudadanos mismos. Sabemos además que, por ejemplo, bueno, inclusive sobrevivientes de cáncer, quienes han querido dar sus testimonios, veíamos a una enfermera, ¿cómo se llamaba tu amiga? La señora Pérez, de ahí de la cofradía. La señora Pérez de la cofradía, quien voluntariamente, ella es enfermera jubilada, y yo me sumo y yo me voy todos los días a la campaña. Es complicado cuando la gente trae voluntad, Fabiola, y mira, bueno, sé que eres una mujer muy inteligente, pero creo que no se necesitaba ser tan inteligente para conjuntar esfuerzos. ¿Qué sientes, Fabiola? ¿Mayor compromiso? ¿Es el arranque? Más sin embargo, ¿despiertas expectativas? Pues que hay que mantenerlas, si no es que superarlas. Sí, mira, yo tuve muchas enseñanzas de mi padre, y él siempre decía que bien predica quien vive bien. Entonces, yo creo que en la vida hay que ser congruentes. Si haces tú algo porque te gusta, realmente no es un trabajo, es algo que disfrutas. Yo en mi trabajo particular de la medicina veterinaria, es algo que disfruto realmente, y para mí no representa trabajo. Y quiero decirte que con gusto, que este trabajo nuevo que estoy haciendo en esta etapa, me está gustando mucho. Y me gusta mucho porque veo la satisfacción de poder ayudar a alguien, y ser nada más la fuente o la vía. Y también es muy gratificante que la gente vea en ti como una esperanza, como alguien que puedes ayudarle. Y yo creo que para mí, pues, esa es la mejor paga. Fabiola, hablemos de un poco de números. ¿Cuánta gente han explorado en estas visitas que han hecho a Puente del Carmen? Si me puedes decir. Sí, mira, fuimos por ahí a Puente del Carmen, a Progreso. Estuvimos también en la colonia San Marcos y en El Capulín. Y hoy estamos aquí en San Francisco de Asís. Quiero decirte que muy buena respuesta. A pesar de lo que comentabas tú, en las comunidades la idiosincrasia de la gente es otra. Ahorita las mismas señoras decían que hay quien el marido no la dejó venir. Pero yo creo que tenemos que empezar de algo. Porque si no empezamos, pues, no vamos a lograr ni una sola exploración. Llevamos alrededor un promedio de 500 exploraciones en las comunidades. Y quiero decirte que, por ejemplo, ya el lunes y martes que no nos toca, como quiera vamos a salir. Porque nos lo están pidiendo en San Martín. Me dijeron ayer, usted dígame y aquí hay 100 personas listas para hacerse la exploración. Entonces, todo esto, pues, te anima a seguir, ¿verdad? A seguir trabajando por la ciudadanía. Bueno, pues, enhorabuena, enhorabuena para Río Verde. Y, pues, para usted, doctora, esperamos, como siempre, pues, este ánimo, este ámbito, este ambiente, que no debe ser fácil, ¿verdad? Bueno, quizá cuando das la sonrisa, pero cuando veníamos en camino le decía, ¿cómo hacer para no llevarse los problemas? Que te diste cuenta de alguien que, pues, que está mal de sus facultades y no hay quien responda, o al menos eternamente. Que alguien que fue violado, alguien que fue maltratado por el esposo, por los hijos. Pues, antes de irnos, dime, ¿cómo le hace que fue violado? Mira, pues, sí es un poco difícil. Yo he tratado de ser muy coherente. Ahí en las oficinas de DIF doy mi mejor esfuerzo, mi mejor atención. Pero sí he procurado, saliendo de ahí, olvidarme de esos problemas. Porque, pues, también sigue la vida particular, la vida en familia, los hijos. Profesional. Sí, entonces, sí es difícil porque son problemas muy fuertes que, como ciudadano, ni te los imaginas. O sea, si yo les platicara lo que he visto, mucha gente me diría, no, en Río Verde eso no sucede. Y te das cuenta de que sí sucede. Entonces, es un poquito difícil. Pero yo creo que tenemos que involucrarnos para poderles dar una mejor respuesta. Y también saber separarlo ya de lo que es la vida particular. Pues, enhorabuena, felicidades por este trabajo. Y a usted, vamos al siguiente corte, si es usted tan amable. Volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!